La revista Bueno pues, hay unos planes medio escalofriantes ya que las víctimas, Doctor Cerebro son como nuestros padrinos, esta banda es una banda alterna a las víctimas, yo formo parte de las víctimas tocando los teclados y pues el Chipo es como nuestro padrino, el Abulón es como nuestro productor, entonces hay onditas medio locochonas y show, show. Ya estamos en el estudio grabando, puede ser que en enero o febrero el disco ya esté a la venta chingón y... A ver, nos dicen que nos vamos a quedar con ganas de más de pinball, a que suena pinball para la gente que todavía no conoce la música de esta banda. Es un pinche rock and roll, bien pinche locochones, es acá de meterles en su pinche cabeza y que se queden con ese rollo, van a ver canales. Cepillín y Barney, una mezcla, una mezcla que dices, no mago, o sea la voz de Cepillín, pero la música de Barney, haz de cuenta, mezclas y... Ahorita lo van a ver ustedes. Y bueno pues cuéntenos unas palabras para la revista, a los colaboradores. Muchas gracias, acá mi amigo Carlos tiene como ganas de hablar. No, yo soy el más serio de todos, la verdad es que soy medio tranquilo, pero creo que sonamos un poco a un rock antaño, ochentero, combinado con los dos miles, ¿no? Esta es una fusión medio rarosa y pues más bien de verdad es como nuestra carrera musical, entonces tratamos como de hacer esto de una manera diferente y formal.